Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de En la Cocina, hoy los saludamos desde Pereira en Ali Torres Cocina, junto a Ali por supuesto. Ali, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, excelente, muchas gracias. Qué rico volver a tenerte en un nuevo capítulo y más pues tus recetas, como siempre te digo, me encanta que son súper completas y que le explicas muy bien a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo, vamos entonces. ¿Qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar un arroz estilo wok asiático, que es una variedad de ingredientes, es muy interesante y es muy chévere. Perfecto, y además son ingredientes que también son muy fáciles de conseguir, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro, en todas partes. No se vayan a asustar, yo sé que muchos de ustedes que no han tenido ningún contacto con la cocina y de pronto apenas están iniciando y quieren empezar a cocinar. Escuchan decir arroz oriental o al wok y ya. Ya, bloqueados. Entraron en shock. No, es muy sencillo, ya van a ver, Ali les va a explicar todo el procedimiento y la idea es que vayan a tomar nota de los ingredientes que vamos a utilizar. ¿Cuáles son? Primero que todo, hay dos cosas que son muy importantes, que se consiguen en cualquier parte, son un poquito costosas, pero igual nos van a durar mucho. Y cuando hagan esta receta, la gente, a quien se la prepare, van a quedar enamorados. Entonces vas a poder seguir usándolos constantemente. Perfecto. Que es el aceite de sésamo, ¿sí? Ah, perfecto. Y la cúrcuma. La cúrcuma la consiguen en paquetes pequeñitos. Que no es muy buena, la verdad. Otra opción y la mejor es comprar la raíz y cortarlo pequeñito y eso ya nos va a aportar lo que nosotros necesitamos. Perfecto. El resto es pollo, en trocitos, 150 gramos más o menos y vegetales, los que quieran. Ya hay gusto, ¿no? No hay uno en especial, exacto. Perfecto. Puedes poner cebolla, apio, brócoli, coliflor, es que esos dos me caen mal. Entonces usa calabacín amarillo, calabacín verde. No, a mí me gusta el pimentón, no, a mí me cae mal, que no sé qué, puedes usar lo que quieras. Incluso puedes jugar con los colores, ¿no? Que también para que se vea más llamativo el plato puedes utilizar verde, amarillo, rojo, que son como los que más llaman la atención. Claro que sí. Yo quiero hacer un alto aquí en cuanto a la cúrcuma porque es un elemento que tú dices es un poquito costoso, se consigue más que todo como en tiendas naturistas, creo yo. Pero es un elemento que además de servir en la cocina a nivel de la salud es buenísimo. Es tremendo. Es uno de los super alimentos que existen, ¿no? Es tremendo, sí, porque te va a depurar, es un antioxidante tremendo, es anticancerígeno, es una bendición. Ojalá pudiéramos usar la cúrcuma en todo porque de verdad nos va a poner en línea todo. Listo. Para quienes no lo conocen ahí pueden googlearlo y empezar a investigar un poquito al respecto porque lo van a poder utilizar de verdad. Lo que dice Ali de pronto es un poquito costoso pero lo van a utilizar en todo cuando le cojan el tiro. Exacto. ¿Qué más vamos a utilizar? Yo veo por acá otros. Aquí tengo cilantro. Mucho verde. Tengo otra vez albahaca genovesa que aquí ya la tenemos picadita. Los vegetales que a mí me gustan. Es muy personal, ¿cierto? Calabacín amarillo y calabacín verde, apio y cebolla morada. Aquí. Arroz, semillas de sésamo que en cualquier parte se consiguen, ¿sí? La cúrcuma. Y otras que duran una eternidad, o sea, si las utilizas de la forma correcta te van a durar un montón. Sí. Y acá tengo una pequeña mezcla de salsa soya con salsa teriyaki. Ok. Sí, entonces esto es todo lo que necesitamos para el día de hoy. Bueno, arranquemos entonces con la preparación. Perfecto. Entonces aquí tengo el pollo, ya está cortado en trocitos. Está cortado en trocitos, son más o menos 150 gramos de proteína. La idea es hacer un balance también para que el cuerpo lo agradezca, para poder comer todo lo que queramos, pero que el cuerpo no me diga, oiga hermano, me está tratando duro, ¿cierto? Entonces todo bien. Y acá tenemos entre vegetales más o menos unos 130 gramos también. Listo. Y tenemos de harina el arroz, en este caso, tenemos también unos 100 gramos más o menos. Listo. Ok. El pollo ya está marinado con sal, pimienta, un poquito de orégano y un poquito de romero. Ya. Ajo también, listo. Entonces ya lo tenemos aquí, el sartén ya está muy caliente. Este plato también es muy rápido. Es la idea, porque es que estamos a la carrera todos, no tenemos tiempo, quiero comer bien, pero es que me meto a la cocina y me demoro tres horas. Sí. ¿Cierto? Entonces, y mira lo que necesitamos. Hay gente que tiene pereza en la cocina precisamente por eso, porque ven, o de pronto recuerdan a las mamás haciendo un sancocho, haciendo, en mi caso, yo soy santandereano, un mute santandereano. Exacto. Es una cosa que son horas de cocción y tienes que dedicarte toda la mañana a hacerlo. Y el prealistamiento es hartísimo y un montón de cosas. Y la otra tediosa es la lavada, que personalmente me mortifica. Pero entonces aquí mira lo que estamos usando. Dale. Muy poquitas cosas, entonces la cocina no nos va a quedar de dinamitar, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos, el sartén ya, siempre el sartén tiene que estar muy caliente. Lo dejo allí un tiempo, ya está muy caliente. Voy a poner un poco de aceite. No voy a poner el aceite de sésamo desde el principio, porque voy a perder muchas de las propiedades que tiene. Aceite de girasol, normal. Lo pongo allí un poco. El sartén ya está caliente. Lo paso por todas partes para que me quede bien lubricado todo. Y voy poniendo el pollo. Pues en el restaurante, obviamente es otro tema, porque entonces vamos a flambear y vamos a hacer un montón de cosas. El show. Sí. Pero no va a pasar absolutamente nada. Todo está perfectamente, se puede lograr perfectamente también. Con esta temperatura, que es la temperatura que tenemos en la casa, ¿cierto? Entonces aquí vamos con el pollo. Esperamos un momento, que él vaya estando, que nos vaya dando. Perfecto. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito de las hierbas. Muy bien. Importantísimo usar hierbas frescas, no hierbas secas, que venden en los supermercados, porque las hierbas frescas nos van a aportar a nuestra salud, nos van a abrir más el paladar y van a permitir que todos los sabores lleguen más frescos. Ok. Vamos a apreciar muchísimo más la comida cuando usamos hierbas frescas. Y lo que hablábamos en otro capítulo, yo te decía, yo he notado, ya que mucha gente se anima a hacer su propia mini huerta, no es nada del otro mundo. Yo creo que las hierbas, sobre todo, son muy agradecidas, no necesitan tanta luz, no necesitan estar en espacios abiertos necesariamente, pues, pero se pueden tener en la cocina perfectamente, en un mini jardín que tú tengas en casa, puedes hacerlo también y vas a tener elementos siempre frescos. Vamos a ir a una pausa de comerciales, cuando regresemos más de esta preparación, bien sencilla para que ustedes la tengan hoy lista a la hora del almuerzo, o si van a hacer una cena, los puedes sacar de Apuris. Ya vamos. ¡Gracias! Regresamos en la cocina, hoy con Alí Torres, en Alí Torres Cocina, y estamos preparando un arroz estilo oriental, obviamente con la receta y con toda la técnica que tiene Alí para hacerlo. Ustedes en casa, obviamente, se van a identificar con lo que prefieran y van a trabajar con eso. ¿En qué vamos hasta el momento, Alí? Habíamos puesto el pollo, ¿sí? Ya le estamos dando término. Vamos a empezar a poner las verduras. Perfecto. Listo. Que es que no me va a quedar igual porque es que en el restaurante le ponen un montón de cosas, y que no importa. Partiendo del wok, ¿no? Exacto. Que uno ve eso y dice, no, yo no lo tengo, no lo puedo hacer. No pasa nada. Vamos a retirar un poquito de aceite, para que no nos quede muy pesado luego, ¿sí? Retiramos todo el exceso y empezamos a poner vegetales, calabacín amarillo y calabacín verde. No lo pongamos todo. Vamos a poner un poco nada más. Apio y cebolla morada. Me gusta usar la cebolla morada muchísimo. ¿Por qué? Porque es que aporta más sabor, tiene más acidez, tiene más carácter, por decirlo de alguna manera. Entonces nos va a ser mucho más amable con las preparaciones. Nos va a llevar a donde queremos. Listo. El apio. Hay muchas personas que no les gusta el apio, pero el apio es bellísimo. Creo que sabiéndolo preparar, se pueden hacer cosas muy ricas con el apio. Sí. Ya es como una cuestión de dejar un trauma atrás. Sí. El mismo que nos quedó con las espinacas, por ejemplo. Que hay gente que no las come porque desde chiquitos, o el brócoli, por ejemplo, lo veían como que no, y nunca se atrevieron a probarlo. Yo creo que es cosa de empezar a experimentar también experiencias en boca, valga la redundancia. Experiencias nuevas, ¿cierto? Y no vamos a, entonces, no me gusta el apio, pero es que no te vas a tomar un vasado de apio licuado, ¿cierto? Lo vas a encontrar allí y de pronto, al estar en contacto con tantos otros ingredientes, vas a decir, ven, es apio y está rico. Sí, y me gusta. Exacto. Entonces, esa es la idea. Dejamos allí que las verduras se vayan haciendo amigas con el pollo. Sí. Y vamos a poner cúrcuma. Aquí la tengo en polvo. ¿Cuál es la función de la cúrcuma en esta preparación? Dar un sabor hermoso. ¿Por qué? De verdad. ¿Da sabor o realce sabor? ¿Cuál de las dos? Da un sabor. Da un sabor que regularmente no sabemos identificar, porque no somos muy amigos de este tipo de cocina asiática, ¿cierto? Pero entonces, ya después que la conocemos, ya vamos a decir, hey, qué rico usar cúrcuma en otro lado, muy poquita, muy poquita, porque además es muy escandalosa y no queremos que, ay sí, cúrcuma, ¿sí? Entonces, vamos, me encanta cómo huele, además, es de verdad, es bellísima. Sí, ya se empieza a sentir la diferencia. Sí. Y eso nos mundramos bastante también en la cocina hindú, por ejemplo. Sí, claro. Se utiliza bastante, bueno, los hindúes son unos expertos en tema de especias. Y vamos con él, con nuestro arroz al estilo asiático. No es necesario un wok, no es necesario tantísimo fuego, mira que aquí lo estamos logrando en una estufa perfectamente que podemos tener en la casa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la albahaca genovesa que habíamos hablado hace un momento. Aquí la tenemos ya ensifonada. Sí. Que es cortada de esta manera, vamos a hacerlo. Unas hojitas, las envolvemos, así, y las vamos a cortar haciendo tiritas. Esto se llama chifonada. La idea de estas hierbas verdes no es darles y darles y darles y darles y darles, porque entre más les demos más a pasto van a quedar saliendo. Eso te iba a decir, hay gente que de pronto, y me incluyo, yo soy de las que prefiero todo lo que sea verde, trabajarlo con las manos. Entonces, siento, y tú me corregirás si estoy en el correcto, que si paso un cuchillo de pronto se va a oxidar un poco el elemento, el alimento. Eso también depende mucho del tiro que tenga el cuchillo, para no acorrearlo. ¿Vale? Y es, entre más contacto tengan los alimentos con las manos, es más mágico, ¿por qué? Porque luego nos lo vamos y se convierte en algo espiritual ya, ¿cierto? Entonces, es mucho más bonito. Cilantro también. Solo un poco. Y lo ponemos allí, en chifonadita. Ya lo ponemos allí. Nuestro cilantro. Vamos salteando para que vayan circulando los ingredientes por toda parte. Me gusta tanto este plato. Y ya está prácticamente listo. Sí, es muy fácil. Es muy rápido. Entonces, vamos con el arroz. Ahí está. Un arroz sueltico. Ya está en su punto el arroz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque solo es mezclar, ¿no? Vamos a... Exacto. Es un arroz blanco normal. Procuro trabajar un poco hiposódico, entonces, para que al mezclarse con los otros ingredientes ya nos quede mejor, no haya necesidad de ponerle sal ni nada de estas cosas porque cabe. A eso iba porque veo que dentro de los ingredientes que tenemos no estamos utilizando sal ni pimienta. No. Cuéntame un poco acerca de eso porque me imagino que también hace parte como de la cultura que estás generando a través de tu cocina. Lo que pasa es que la alimentación que nos han dado todo el tiempo nos está matando. A todo hay que ponerle azúcar en cantidades, a todo hay que ponerle sal en cantidades porque si no, no sabe rico. Pero los alimentos cada uno tiene su sabor propio, entre ellos nos van a alimentar mejor, no vamos a sufrir tantas enfermedades que conlleva el uso del azúcar y el uso de la sal. Entonces, es la idea de permitirle a los alimentos que sepan a lo que saben y es mucho más interesante. Además que hay otras formas de realzar porque la excusa para utilizar la sal o más bien la función principal que hemos encontrado por siglos es realzar sabores. Esa realmente es la función de la sal. Exacto. Y hay otras maneras de hacerlo, aquí estamos utilizando otros elementos, obviamente si vamos a utilizar salsa soya, creo que ella ya trae su sal, entonces no sería necesario poner más. Obviamente en casa pues ustedes ya tienen sus gustos, como siempre les digo, la cocina es de ustedes y ustedes eligen qué comen y cómo lo comen. Pero pues nosotros les damos aquí algunas ideas, una especie de guía también de la mano de nuestros chefs o quienes nos acompañan, para que tengan más claro cómo alimentarse y cómo debería ser la alimentación. Son propuestas, ustedes deciden si se quedan con ellas o no. Mientras tanto nos vamos a una pausa de comerciales, cuando regresemos estaríamos prácticamente listos para finalizar esta receta. Así que no se muevan, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos en la cocina con Nelly Torres, en Nelly Torres Cocina, me siento tan rara diciendo esto, pero es que siempre les tengo que recordar el restaurante en el que estamos y el chef que nos está acompañando. ¿Qué podemos hacer? Es homónimo ahí. Así es. Entonces estamos haciendo un arroz estilo oriental y llevamos ya todo, ya estás listo prácticamente. ¿Qué tenemos en sartén, por favor? En el sartén tenemos pollo, 150 gramos más o menos, tenemos vegetales, los que queramos, en este caso es calabacín amarillo, calabacín verde, cebolla roja y apio, cortado en laminitas. Entonces tenemos albahaca genovesa, cortada en chifonada, ahorita explicamos cómo es en chifonada. También tenemos cilantro y el arroz, allí está todo mezcladito. Bueno, hay que recordar que los vegetales, los que ustedes quieran y con los que se sientan cómodos trabajando y el corte obviamente también, ¿no? Lo que quieran. Lo encontramos desde... Estábamos hablando con las manos, ¿cierto? Podemos cortarlo todo con las manos, lo pasamos por el vapor y luego lo ponemos acá. Vamos a emplatar. Además la cúrcuma le da un color diferente. No, no, pero me está volviando algo súper importante. Ah, ok. La salsa soya mezclada con la teriyaki, porque entonces esto nos va a terminar de acentuar nuestros sabores. Lo que estamos buscando, lo que estamos queriendo. ¿Cierto? Siento que vamos a tener como un contraste también entre los dulcidos al lado, ¿no? Exacto, exacto. Es la idea de este tipo de platos y de la cocina en general, que no se le vuelva monótono al paladar, ¿cierto? Que cada vez que nos llevemos una cucharada a la boca, diga, ah, está rico. Sí. Entonces, aquí ya tenemos el color y el sabor que queríamos. Así lo tenemos. Y huele delicioso, además. ¿Qué decir? Habíamos dicho que no íbamos a poner el aceite de sésamo desde el principio, porque es que no queremos que se nos queme y nos pierda propiedades, porque es un aceite muy fino, extraído en frío, de primera prensa, entonces tiene muchos nutrientes. Ya. Sí, lo vamos a poner en este momento y él nos va a dar mucho aroma, no es dañino comérselo así crudo, para nada. Ya estamos aportando más aroma, más sabor. Tenemos las semillas de sésamo que nos van a aportar cierta crocancia y ahora un toque muy chévere, que me gusta mucho, de mucha frescura y de mucho sabor también, es ralladura de piel de limón. Ok. Y además que estéticamente también nos juega muy bien, ¿no? Me encanta. De verdad. Se me ocurre que también es una muy buena opción para aquellos que no consumen cilantro, por ejemplo, o perejil. Sí. Y generalmente los platos, para que se vean más frescos, para que se vean más bonitos, los decoramos o acostumbramos a terminarlos con perejil o cilantro. Sí, que se los ponen así, por encima. Pues bueno, esta es otra opción que me parece súper chévere. La frescura, en cuanto a aroma también, buenísima. Aquí lo tenemos. Listo. Es nuestro arroz al estilo asiático, al estilo oriental, con unos toques propios nuestros. Perfecto. Muy fácil. Oye, y súper rápido, ¿no? Siempre les digo, son recetas sencillas, rápidas de hacer. Ustedes pueden tenerlas para lavar al almuerzo. Aquí nos demoramos un poquito más porque íbamos hacia atrás, hacia adelante, seguíamos recordando los ingredientes para que ustedes no se pierdan ningún detalle y les explicamos cosa por cosa. Pero si ustedes lo hacen sin hablar con nadie, sin hacer visita. Cinco minutos. Sí. Sí, súper fácil. Súper rápido. Oye, buenísimo. ¿Qué más podemos encontrar por esta línea? Bueno, yo sé que tú tratas de hacer una cocina muy saludable, una cocina muy responsable también. Pero, ¿qué más podemos encontrar así por este estilo en el restaurante? En un capítulo anterior hicimos pasta. Sí. Esa misma pasta la podemos poner acá. Ok. Sí, nos va a aportar más nutrientes, ¿sí? Para la gente que está con el cuento fit. Entonces va a ser mejor usar ese tipo de pasta que va a tener más proteína, le va a dar más potencia a cada uno, ¿cierto? Ok. No, en el restaurante encontramos infinidad de cosas. De todo. Sí, muy chéveres y constantemente nos estamos renovando, estamos haciendo cosas nuevas, es muy, muy chévere. ¿Tú eres de los que cambia carta cada 15, cada 20, cada mes? No, es muy complicado. ¿O tienes una carta muy estándar? Es muy complicado. Yo prefiero ir haciendo platos especiales y ofreciéndoselos a las personas. Ok. Porque la gente a veces se acostumbra y viene y dice, ven, yo quiero ese plato que me hiciste tal vez, en tal ocasión. Entonces uno debe recordarlo, uno como cocinero debe recordarlo y hacerlo, ¿cierto? Entonces a las personas a veces dicen, ay, me cambió la carta, a mí que me gustaba tanto aquello, tanto lo otro. Es posible que no regresen por eso. Exacto. Entonces tenemos una carta estándar y recordamos los gustos de tales personas y tales otras. Entonces, eso me parece más chévere. O sea, la alcahuetería, pues. Exacto. La alcahuetería. Exacto. Recordemos en dónde están ubicados los horarios de atención también y obviamente pues servicios adicionales. No sé si haces eventos acá también. Sí, claro. Estamos en la carrera 12, número 1262, en el sector de La Rebeca, en el barrio Popular Modelo. Los horarios son de lunes a sábado de 12 a 3 de la tarde y luego de 7 a 10 de la noche. Ok. Tenemos en el segundo piso un salón gigante para eventos y también tenemos servicio de catering. Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes para sus eventos, sea en casa o en otro lado y también para hacerlos acá. Muchísimas gracias a Lee, de verdad. Qué rico cocinar contigo. A mí me encanta porque siempre le explicas todo muy bien a nuestros clientes y esa es la idea, que ustedes aprendan en casa y les quede todo completamente claro. Y pues, nada, invítalos para que vengan a visitar. Bienvenidos. Aquí estamos con todo nuestro equipo de salón y de cocineros dispuestos a darles el mejor servicio, la mejor atención y todo nuestro amor siempre quedándoles. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que la cita con nosotros es a partir de las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y que nos pueden encontrar en YouTube si se pierden algún capítulo o si no alcanzan a ver las repeticiones de nuestro programa. ¿Cómo nos buscan? Canal Telecafé en la cocina. Ahí van a tener todo tipo de cocina, desde cocina de autobras a cocina criolla, cocina típica, cocina vegetariana, japonesa, italiana, mexicana, todo lo que quieran lo van a encontrar allí. Si están empezando a cocinar, si le tienen un poquito de miedo a la cocina, esta es la oportunidad para que se arriesguen y experimenten. Nos vemos en una próxima con más de En la cocina. Chao. 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 Chao.